INE y Talleres Gráficos de México firman un convenio marco para la impresión de 312 millones de boletas para las elecciones de Presidencia, Senado de la República y Cámara de Diputados del Proceso Electoral Federal 2024. 20.000 habitantes de Yellowknife, en Canadá, son evacuados ante el riesgo de incendios forestales. Las llamas se ubican a menos de 17 kilómetros de la ciudad. Más de 168.000 personas han tenido que dejar sus viviendas desde el inicio de la temporada de incendios forestales que suman 230 fuegos activos. Lionel Messi es nominado como mejor jugador del año en Europa, anuncia la UEFA. El delantero del Inter de Miami de la MLS tendrá como rivales al belga Kevin De Bruyne y al noruego Erling Haaland, compañeros en el Manchester City. Muere el actor David Ostrowski a los 66 años, informa la Asociación Nacional de Intérpretes. Es recordado por sus actuaciones en telenovelas como El vuelo del águila y La antorcha encendida. Su último trabajo fue vencer la ausencia. Descanse en paz.